¿Por qué es importante el 21 de mayo para todo nuestro país? Porque evidentemente nos demuestra el papel fundamental que tenemos los afros en la construcción de la historia y la cultura de Colombia. Somos Colombia, somos un país pluridiverso, somos un país multicultural y nosotros desde hace siglos pertenecemos a esto, lo que llamamos nación. Y esta fecha es significativa porque los estudiantes muestran más interés y más ganas de saber sobre esta importante celebración, porque para nosotros es una celebración todos los días en la institución, pero este día nos marca en muchos aspectos culturales que nos destacan nuestra herencia. Por eso es importante celebrar, más que celebrar, conmemorar la sangre que cada uno de los negros a través de los siglos hemos derramado por esto, lo que se llama libertad, por esto lo que se llama el cambio, por esto lo que se llama la renovación y transformación de la sociedad colombiana. ¡Viva el cambio! ¡Vivan los negros! ¡Viva la cultura afro! Colombia, potencia de la vida.